Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.p. Mi nombre es Zoraida Rengifo y vamos a seguir hablando de cine. Acaba de culminar el Festival de Cine de Lima de la Católica y tengo el honor y el gusto de estar con mi compañero y colega Sandro Mayrata, columnista de cine de Cine Ensayo y también crítico de cine de la República para comentar sobre el festival. ¿Cómo estás, Sandro? Hola, Zoraida. Encantado de estar de nuevo contigo aquí. Encantada también. Como bien sabes, nosotros tenemos un espacio también de cine que co-dirigimos y que todos los lunes vamos a decir a las 7 de la noche, si no se ve de paso. Pero en esta oportunidad, como acabo de comentar, se ha terminado esta etapa del Festival de Cine de Lima con muchas sorpresas, con una inauguración, volviendo a la presencialidad en el Teatro Nacional. Creo que ha sido muy emocionante para todos. Y quería saber un poco, Sandra, cuáles son tus impresiones a nivel general de lo que nos ha dejado el festival. Bueno, en primer lugar, la felicidad del reencuentro en persona, ¿no? La felicidad del calor del equipo humano, de los grupos entre colegas, actores, directores, esa interacción, ese intercambio de ideas, incluso ese debate, ¿no? La sana discrepancia y la maravillosa coincidencia, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo también es el tema de tener una selección que ha estado variada. Ha habido películas interesantes, películas que sorprendieron, películas que decepcionaron. Ha habido todo tipo de emociones en ese sentido. Y la sensación de que hemos tenido un festival que ha retomado algunos brillos de antaño. Sin embargo, es decir, que pudo estar mejor. De repente faltaron nombres que el gran público identificara mejor. Ha sido un festival, quizá, desde un punto de vista bastante especializado, con una selección de títulos que han sido buenas, pero que de repente no han jalado la atención de los grandes medios. A veces eso ayuda y habría que tener también una mirada para el próximo año. Sobre todo lo digo porque queremos difundir la cultura, ¿no? Y lo digo desde un espacio también en el cual a mí me ha costado, por ejemplo, abrir espacio en mi medio para tener una cobertura mayor. Siempre hay esa puja de que este título no nos suena, no conocemos a este director, quién es este artista, ¿no? Entonces, tener que convencer, eso ayudaría un poco a tener una visión quizá un poco más comercial, ¿no? De acuerdo. Y yo, un poco sumando tu comentario, de verdad quiero redundar un poco en el hecho de regresar a la presencialidad porque creo que eso es un aporte también muy valioso para el tema cinematográfico. Uno de los espacios, digamos, más sentidos con el tema de la pandemia, ¿no? Que obviamente nos alejó totalmente de las salas de cine, recién hemos recuperado, digamos, ese espacio y volvemos a la presencialidad en un festival que, bueno, tiene toda la tradición que ya conocemos los cinefilos acá en el medio, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante, justamente tomando también con el eslogan que ellos tanto han hablado del cine nos reúne, ¿no? Y lo otro es que sí hay, de hecho, algunas falencias, algunas conformidades, sobre todo en las elecciones, con respecto a la competencia. Como todos saben, el Festival de Cine tiene espacios de competencia y tiene otros espacios donde simplemente estrenan películas, como fue el caso de Lombardi, que en un momento también vamos a comentar. Pero en el tema de las competencias tenemos la sección de ficciones, la sección de documentales y la sección de hecho en Perú. ¿Qué te parece si comentamos cada una, Sandro? Claro que sí, vamos. Bien, en la sección de ficciones tenemos 15 películas que entraron en competencia. ¿Cuáles son las que has visto? Mira, he visto varias, he confesado que no he visto todas, también queda a veces físicamente imposible revisar todo el material, pero de lo visto, Piedra Noche, La Movimiento, Medusa, Inmersión, Domingo y la Niebla, EAMI, Tiempos Futuros, La Pampa, Carajita, las vacaciones de Hilda, ¿no? Yo quiero comenzar por lo que más me gustó, obviamente. A mí me llamó especialmente la atención Carajita, esta película de República Dominicana, coproducción con Argentina, dirigida por Silvia Schnitzer y Ulises Porra, un fresco interesante, de una mirada, es un cuento de choque de clases, no quiero hablar de lucha de clases, pero que tiene una mirada refrescante sobre esas tensiones entre las clases mayores y menores, las clases altas y medianas, no sé cómo decirlo, no quiero sonido político, en ese país. Una historia de dos chicas que se están unidas por una tragedia y que tiene una frescura y a la vez que también una profundidad, tiene dos cosas interesantes en ese sentido. Luego, la gran favorita... Me permites, me permites, perdón, perdón, querido, un comentario solo para sumar el tema de Carajita, me parece una película además bien arriesgada, porque dentro de su frescura, como bien dices, está planteando un conflicto social de una manera distinta, ¿no? O sea, digamos que no es la típica película de los ochentas, panfletaria, demandante, sino que más bien desde una óptica bastante objetiva, valga la palabra, plantea todo un conflicto social, de manera muy fresca aparentemente, pero a mí me parece una película con demasiados aciertos, una película grande que he pretendido, o que por lo menos en un principio se muestra pequeña, pero es una película de muy buena factura y una de las creo que las favoritas en esta cantera de ficción, ¿no? Sí, llegó favorita, y también quería comentar que eso que dices, hay un comentario general, ¿no? La cuestión social, a diferencia del cine de setentas, ochentas, incluso parte de los noventas, ya no es tan explícita, sino que se ha fusionado en la narrativa, ¿no? Eso le da un valor distinto a lo que se despliega en pantallas, ¿no? Ya no es directo decirlo un puño arriba y lenguaje militante, ¿no? Claro. Claro, no hay un lenguaje militante politizado, pero sientes el peso de esa crítica y ese cuestionamiento, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Y eso sí lo siento en la narrativa de la mayoría de películas de este año, y lo que me da pie para hablar de El Gran Movimiento, la gran película de Kiro Russo, que viene directo de Bolivia, otra de las que llegó favoritas. Al tiempo de grabar esto, hay que decir que no sabemos todavía el resultado, solamente estamos hablando de lo que mejor nos ha parecido, pero definitivamente El Gran Movimiento ha venido a crear un impacto especial, una película con una visión surrealista, reivindicadora, una fantasía andina que parte de una historia mínima de un tipo que está enfermo y tiene que irse a un mercado, y eso es todo lo que se puede explicar de una manera lineal, todo lo demás es fantasía pura. Me recordaba en su buena época de Buñuel, cuando justo fusionaba esta demanda social, porque de hecho está muy potente en esta película boliviana, la necesidad de explorar, la demanda social desde los mismos protagonistas, pero mezclada con estos elementos surrealistas, con estos elementos fantásticos, muy bien puestos, y como comentábamos en el programa, además con toda la libertad del mundo del director de hacer lo que se le plazca a la gana, o sea, no se le ve ni un parámetro. hay misterio, hay incluso ironía, siempre me referencio, la escena de estas campesinas del mercado bailando hip hop, es extraordinario, y tú dices ya, ¿por qué no hemos visto cosas así antes? Sí, una libertad creativa impresionante, realmente una de las películas más sobresalientes del festival. Y sobre todo, lo último que quiero decir es el trabajo en celuloide, en película de cine, ese granulado, esa textura que te genera cierta añoranza a los cinefilos más acérrimos, ¿no? Sí, y se nota, se nota. ¿Qué otra? Bueno, yo te quiero dar una pregunta, ¿y a ti qué te gustó? ¿Qué te gustó? A ver, yo tengo varias, ¿no? Eami, como lo hemos comentado varias veces, la película paraguaya, para mí es una también de las favoritas, es una película con lenguaje propio, que explora mucho la parte sensorial del cine, ¿no? Que, como tú dices, buscarte lo de la historia, yo más me repetía que estaba hablando el anciano, el niño, y que era todo un juego de naturaleza, en conexión total, libre, de nuevo, repito, libre de los parámetros convencionales de la narrativa, que estamos acostumbrados, y eso me parece un aporte muy, muy importante para el cine, es una de las películas que más me ha entusiasmado, también está Medusa, de Brasil, creo que no has tenido oportunidad de verla, es una... Sí, la vi, la vi. ¿La viste? ¿La viste? ¿Qué te pareció? Sí. Tiene esta onda ochentera, me emocionó desde el inicio, cuando pusieron Cities on Dust de... 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 y esta... es una historia, bueno, vamos a ser básicos, aunque no le guste a Marcos y Fuentes, no seamos básicos, es una historia, es una historia fantástica, es una historia femenina, es una historia del Brasil contemporáneo, que denuncia la influencia o los microcosmos que generan estas iglesias evangélicas en el Brasil, ¿no? Ahí donde falta Estado, donde falta ley, donde los vecinos tienen que tomar la ley por sus manos de la manera que mejor consideren, y están justo en una comunidad vecinal regida por un ministro cristiano, evangélico, ¿no? A mí me pareció muy interesante, me gustaron muchos aspectos de la película, pero hay aspectos que me parecieron como que incompletos, mal resueltos, como un personaje a quien se busca toda la película. Esta historia es de dos chicas, rápidamente, esta iglesia tiene como un ejército anónimo de mujeres vigilantes que van pegándole a quienes consideran rameras, gente de malvivir, etcétera, pecadoras, ¿no? Pero de día son chicas bien y niñas ejemplares de su comunidad. Pero entonces ha ocurrido algo con una chica que le deformaron el rostro y a quien hay que buscar, pero en realidad nunca entiendo bien cuál es la relevancia, y cuando por ahí se resuelve algo de ese tema, no queda bien claro para qué serviría toda tanta preocupación. Sí, tiene sus hierros, pero sí creo que es una intención interesante de denuncia, acá tiene que ver mucho la temática de género, ¿no? Porque sí hay una, digamos que una sociedad que muestra en donde la mujer es completamente sometida y tiene que serlo, y todos confabulan un poco para esta situación de poder, ¿no? Así que eso es lo que a mí me parece más sobresaliente de esta historia, y sí también me quedé con la interrogante de bien a qué íbamos con el tema de la gran busca. Otra película... Y la pampa, la pampa, No, no sé, no dejemos de lado a Perú, no dejemos de lado a Perú, o sea, tenemos la pampa y tiempos futuros. Ok. Compromiso. Bueno, yo tuve el gusto de entrevistar a Dorian, saludos a Dorian Fernández, muy simpático él. Quiero decir que lo que yo rescato de la película es esa misma intención de denuncia, sí lo rescato, porque me parece que es un tema que está abordando muy delicado, pocas veces visto, y que además ya tiene una parte, como una precuela en su película de desaparecer, ¿no? Que va con la misma temática. Entonces, creo que sí, lo que él está tratando, sorry por la redundancia, la trata de mujeres en el oriente, en la selva, es un asunto que vale la pena mostrarse en pantalla, y creo que la película tiene varias deficiencias, ¿no? Pero, digamos que la intención me parece interesante, ¿no? Eso con respecto a la pampa. Eres cruel. Más políticamente correcto. Ahora. Yo que no tengo que decir esas correcciones, a mí no me gustó la pampa, me pareció que estuvo irregular, me parece que tiene desórdenes narrativos, parecen dos películas pegadas en una, o de repente una película con otra coda pegada de otra, porque tienes todo un tránsito de una aventura, un buddy movie, ¿no? Donde un tipo tiene que reencontrar la familia de una nena, que es Fernando Basilio, el protagonista, pero después hay una parte muy impactante al final, que es como que comienza otra película de nuevo, porque te llevan al campamento minero, es una película sobre explotación sexual, ¿no? En esas zonas de la pampa. Y como que comienza otra película, ¿no? Y se extiende. Y a mí digo, bueno, ¿por qué no me mostraron esto? ¿Por qué no me emocionaron de esta manera antes? Fernando Basilio tiene mucha presencia, pero no me parece que ha estado actuando bien, o no ha sido bien dirigido. No vocaliza, no le da fuerza o entonación a sus palabras, al texto. Y se ve visualmente muy bien la pampa, pero tiene algunos baches narrativos, ¿no? Hablando de nuestro querido Fernando Basilio, que, bueno, ha hecho películas muy importantes, no es como el mudo, y vale la pena recordarlo, también se presenta en la parte de competencia de ficción con tiempos futuros, ¿no? Esta película que también es protagonista. ¿Qué te pareció la película de Chica? ¿Qué te pareció la película de Chica? ¿Qué te pareció la película de Chica? Igual, lamentablemente irregular, película que tiene también virtudes visuales interesantes, una distopía en el cual un científico peruano decide hacer que llueva en Lima, un planteamiento bastante interesante y está romántico, ¿no? Da para repensarlo. Alguien debería quizá retomar esa idea y desarrollarla de otra manera, me parece hasta algo que Ribeiro hubiera contado muy bonito en unos cuentos, ¿no? Es una bonita historia. Pero acá lo que vemos es una realización irregular, una historia que combina elementos de misterio, no terror, pero misterio, en la relación de este científico con el hijo a quien incluye en esta empresa, ¿no? Hemos comentado también varias veces que hay toda una subtrama de este niño, este niño que tiene unos 14, 15 años, que se junta con un equipo de, un grupo de pandilleros o de chicos rebeldes, o no, ya no sé qué son, que se dedican a instalar camaritas en diferentes puntos de la ciudad y nunca te explican por qué ni para qué, no se entiende a dónde va esto. Y también Fernando Basilio, de nuevo, tiene presencia telegénica, es un tipo que impone cuando su personalidad, su rostro, ¿no? Pero cuando le toca actuar, pues no, no convence, no sabe, no ha desarrollado su capacidad de institución, técnica a nivel de texto, ¿no? De series de eficiencias a nivel de guión y dirección de actores, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es la propuesta visual, la dirección artística, ¿no? El diseño de producción, todo eso creo que es un acierto muy grande en esta película, como han planteado los espacios, ¿no? La atmósfera que hay también, la dirección de fotografía, ¿no? Tiene sus aciertos, pero de verdad que lo otro no compensa como para llamarla una buena película, ¿no? Para cerrar, antes que pasemos, quería también preguntarte, tú me comentabas que te había impresionado mucho en 1976, yo no la he visto. Es una, sí, efectivamente, es una película chilena que viene además ya de presentarse en Cannes, ¿sá? Y este, que tiene, que nos cuenta esta historia difícil que tuvo Chile en la época de la dictadura, pero bajo una perspectiva distinta, fíjate, o sea, pareciera que es muy light, es como cuando muestras una vida de opulencia en una clase social privilegiada, y que se ve trastocada justo por una realidad a la que ellos normalmente son ajenos, entonces creo que en ese escenario se hace muy fuerte, se hace muy poderoso el mensaje de lo que está sucediendo, porque digamos que ya no estás mirando a los que siempre están afectados, o a los que siempre han sufrido, y hay una mirada ya como medio indiferente de la gente, sino que más bien te sorprende que personas que están, digamos, en otro extracto social, con otro tipo de privilegios, también puedan ser parte de toda esta situación de violencia, ¿no? Que se vivió en Chile, ¿no? Hace ya algunas décadas. Entonces creo que la película está súper bien contada, hablando justo de narrativa, es lineal, es convencional, pero está muy bien hecha, las actuaciones, ni qué decirlo, todo el mundo sabe quién es quién, ¿no? Y los personajes lo tienen clarísimo, y también tiene un desenlace que yo me había hecho todas las ideas de cómo iba a terminar esa película, y no la he hecho un té. Y te sorprendió. Cosa que no sucede habitualmente. Te sorprendió. Sí. Ok. Sí. ojalá que pueda verla contigo. Sí, 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 tienes que verla, te la recomiendo. Bueno, ¿alguna otra que quieras comentar en el tema de ficción? Hemos hablado de las favoritas, Piedra Noche, por ejemplo, se está comentando mucho, ¿llegaste a verla? Sí, y no me gustó, tal cual, sencillamente hay narrativas, yo, a ver, yo siempre tengo que al final aclarar de que hay un tipo de lenguaje, quizá, yo soy muy convencional y yo me voy descubriendo a cierto punto, en que yo siento que quiero administrar mejor mis tiempos, y preferiría que me advirtieran que algunas películas van a tener estructuras que no me convencen, ¿no? Ese es el caso de Piedra Noche, yo creo de que esta es la película, perdón, Argentina, Argentina, ¿no? Argentina, que tiene al final un elemento fantástico, ¿no? Este, hay una desaparición, hay unas visiones en una playa, ¿no? Pero el ritmo a mí realmente me fastidia, como da, Zoraida se ríe porque me ha visto varias veces renegar cuando el ritmo no es el que me, no es el que yo estoy, no es el que yo favorezco, creo que es la manera más, este, más transparente de decirlo, ¿no? Eso a mí me hacía ruido porque no me ayudaba a seguir la trama, no me ayudaba a disfrutar los personajes, no me ayudaba a digerir todo lo que estábamos viendo. Pero entiendo que tiene, este, mucha, un trato emocional muy importante, hay, este, elementos de dirección de actores bien interesantes por los actores, se nota que han estado sometidos a una, a un planteamiento duro del director, ¿no? O sea, el director les ha dicho, quiero esto, ¿no? Este, entonces los actores no se disparan por todos lados, pero, un ritmo lento, un ritmo abstracto, una narrativa, este, pausada, que, que te, que te, que te hace lenta, un poco la vida, pero, pero finalmente, este, entiendo que hay gente que le gusta, a mí, no. Bueno, a mí sí, voy a solo comentar que me gustó mucho el, la historia en sí, me pareció interesante, me gustó mucho el final, me pareció un final bien, bien, así como sorprendente, y sí, he tenido muchos tiempos muertos, y creo que se refería un poco a la historia, esa sensación, ¿no? De, de soledad, de apatía, pero, bueno, este, con un tema de ritmo que quizás a la mayoría no, no le va a gustar mucho, ¿no? Eso es lo que se presentó a nivel de Argentina, y quiero terminar esta parte, que nos está ganando el tiempo, con dos películas, eh, que están en la categoría de ficción, una que también hemos visto y comentado, la chilena inmersión, este, ¿qué te pareció? Ya, bueno, me la devuelves, me la devuelves, vamos a decir, es una, yo quiero resaltar los valores, no me gustó, no me gustó, me pareció, este, una película que, que asciende, y, y se estrella estrepitosamente, eh, una película, una coproducción, por lo que veo, perdón, de lo que estoy viendo mal aquí, sí, coproducción Chile-México, dirigida por Nicolás Postiglione, a ver, el problema con inmersión, es que, eh, tiene un, un buen planteamiento, te hace, te hace recordar, como lo he dicho varias veces, a un cabo de miedo, ¿no? Es una película de misterio, en el cual, está, aquí, eh, un padre, que tiene problemas con dos hijas, que son, radicalmente distintas, como, di y noche, ¿no? O sea, una es más progresista, más, este, liberal, y la otra es un poco más conservadora, con vestido rosado y todo, ¿no? Se embarcan, eh, en un lago, y, dejan pasar a un par de personas que están, eh, en, que han naufragado, parece, ¿no? Pero un par de tipos que lucen bastante mal, ¿no? Que son el tipo de personas que, si lo ves en la calle, te alejas o te vas al otro lado, ¿no? Claro, le dices, guardas el celular, ¿no? Entonces, pero entonces, a partir de esa idea, te quieren plantear el tipo dueño de un yate blanco, con hijas, este, pudientes y todo lo demás, una familia pudiente, pues, eh, se contrapone a esta, a estos chicos que vienen de un origen más humilde, que tienen cara de pocos amigos, este, y, eh, somos nosotros prejuiciosos, o realmente hay motivos para dudar, es la constante de la película, ¿no? Todo muy bien, y yo estaba muy fascinado con la fotografía, la dirección, el misterio, la tensión dramática, estaba bien, incluso había momentos en que ya, yo te decía, esta, esta chica le ha faltado que le, que le den realmente una, 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 que le den los márgenes más claros, ¿no? ¿Cómo? Porque la chica le llega a pegar al papá, o sea, no, este, mucha libertad tampoco, pero después es el personaje del padre, que ha estado en una línea defendiendo algo, cambia, y específicamente se pone a defender lo contrario, y eso, y creo que era por una necesidad dramática, porque el guión se entrampa, llegan a un punto en que dicen, ¿hasta dónde puedo llegar con esta idea de que, este, estos señores son peligrosos o no? Y creo que, y como que ahí se acaba la película, porque entonces tienen, tienen que huir, y este, y ahí se acaba el peligro, tendrían ellos que perseguir a ellos, algo así, pero deciden de que el padre, que ha estado en todo momento, que creo que se vayan, ¿sabes qué? Ahora quiero quedarme con ellos, porque los quiero atrapar, y, se cae. Hay un, hay un quiebre argumental ahí, que malogra totalmente toda la narrativa, que había empezado muy bien, pero igual tiene sus, sus aciertos, este, vuelvo también al tema de la atmósfera, que es tan difícil, importante lograr, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, bueno, este, voy a hacer una recomendación rapidito. Y solamente, y solamente hemos quedado en las, las de competencia ficción, ¿eh? Sí, ahorita. Nos ha faltado todo lo demás. Nos ha faltado todo, este, voy a hacer mi, una recomendación, y vamos a pasar al tema final rapidito, porque, este, lástima que, que se nos ha ido tan rápido. El vigilante, perdón, El visitante, es una película boliviana, eh, que a mí me ha impactado bastante. Es una película sencilla, con una narrativa también clara, eh, que expone, igual, problemas de religión, problemas sociales, problemas de clases, problemas de privilegios, en Bolivia, de una manera muy, muy, muy bien contada, y con unas actuaciones ejemplares. Así que, como bien sabemos, una vez que siempre acaba el festival, existe la posibilidad de ver las películas del festival, también, nuevamente, en el centro cultural, y a veces también en el mismo Cine Planet, ¿verdad? Entonces, aprovechen para ver estas películas que estamos recomendando, porque esta película boliviana, y en sí, el cine boliviano, está pasando por un momento muy bueno, y, este, está haciendo producciones que vale la pena ver, ¿ya? Dicho esto, quiero pasar rapidito a nuestro último tema, que sería el estreno y la presentación que muchos esperamos de la última película de Francisco Lombardi, La decisión de Amelia. Cuéntanos, Sandro, ¿qué te pareció? Yo, yo creo que, Soraya, este, si estuviéramos en una manifestación, este, tú, tú me empujarías, ¿no? no sé qué, a ver, eh, la, 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 la decisión de Amelia, la última película de Francisco Lombardi, fue estrenada, el sábado pasado, creo que fue, fue sábado, cuando la vimos, sí, mira, es una película para mí, que es indigna de su realizador, una película mala, muy mala, este, que, no está dentro de lo que conocemos como el gran cine de Lombardi, ahora, Lombardi viene a ser nuestro realizador, más conocido, se hace en retrospectivas del Celerín, en homenajes, ha recibido medallas, y demás, entonces, tú esperas algo a la altura de, él es libre de hacer lo que le dé la gana, todos los realizadores tienen, algún momento en que tienen esa película mínima, personal, como él también dice que esa película lo es, pero la, eh, la, 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 guión, mejor pensado, una historia bastante tirada de los pelos, y, y yo he tenido oportunidad de hablar con, este, Lombardi, esta, entrevista sale, publicada este domingo, el diario de la república, suplemento domingo, eh, y le pregunté, concretamente, hay una risa por ahí, y le, le pregunté de manera concreta, eh, por qué esta película, eh, presentaba a la mujer de una manera tan problemática, a, el personaje de, eh, Mayela Yogia, ella, ella es Amelia, una enfermera que ella cuidara a este, anciano, que es Gustavo Bueno, don Víctor, que está postrado en una cama, requiere atención constante, y vive en una mansión, donde, solo la atiende una señora, de mayor edad, interpretada por ahí de Cáceres, quien, al recibir a Amelia, la maltrata bastante, la, la humilla, no, le, le dice cosas, este, de manera innecesaria, eh, y sin justificación, eh, pero se establece esta relación entre el, entre don Víctor y Amelia, en el cual, previsiblemente, él la termina deseando, y, y quiere, quiere que ella sea su mujer, de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las maneras que, que consigue, es que, te voy a, te voy a dejar todo, ¿no? Este, entonces firma unos papeles, ¿no? Este, en la película, las enfermeras, Estefania Orue, que es Valeria, creo, Cecilia, la, la amiga de Amelia, que contacta, que la contacta con don Víctor, pues es una, una enfermera aprovechada, que, que cuida, eh, ancianos para sacarles dinero, ¿no? Para que se enamoren de ella, y enamorarse de él, y conseguirse un esposo, ¿no? Entonces hay un tema de aprovechamiento, dos mujeres, una mujer que complota, que está aprovechada, y, y luego, eh, Amelia, eh, las dos encuentros sexuales que tienen en la historia, una es violada, y la otra, como que agredida, eh, sexualmente, por don Víctor, ¿no? Eh, ustedes presentan a la mujer de una manera violenta, de una manera también, este, sediciosa, y, del lado del tema de raza, el tema racial, pues, eh, don Víctor es blanco, y para atacando a los indios, literalmente la palabra que usa es indios, y dice que son el cáncer de este país, los indios son falsos, mentirosos, y yo lo sé por experiencia propia, y el personaje de Mayela Yogia, nunca lo confronta, nunca dice, eso no es así, oye, ¿a usted qué le pasa? Los indios somos así, o no diga indios, o somos todos peruanos, algo pudo rescatarse por ese lado, no se hizo. Y finalmente llega el momento de que, eh, Amelia toma su decisión, y la decisión que toma, a mi entender, termina, termina validando, todo la, todo lo que, todo el prejuicio de don Víctor, ¿no? Este, esta es una lectura que yo, tal cual te la estoy contando, se la hice al director Lombardi, eh, y él estuvo en total desacuerdo conmigo, obviamente, lo ha tomado quizá un poco mal, pero, habría que, que revisar cuáles fueron las motivaciones, y cuáles, este, cuál fue el razonamiento, para que todo, para que todo esto se haya armado de esta manera, ¿no? Ahora también soy consciente que estos días he escuchado críticas, de críticos, que saben, también, y les ha gustado, y, y ven otros valores, y no, no piensan de la misma manera que yo, así que creo que, podemos estar hablando, ya, sin ser este farandulescos, realmente, de una película controversial, o, o la clásica película, abro comillas, que divide a la crítica, ¿no? de acuerdo, este, de acuerdo con todo lo dicho por, por mi compañero, Sandra Mayrata, este, a mí fue una de las películas que más me ha decepcionado, sinceramente, de nuestro realizador, para mí, más querido, más laureado, como has mencionado, por todo lo que has dicho, y porque, al final, nosotros no sabemos cuál ha sido la intención de Lombardi, pero creo que en esa época, en donde se está tratando de romper paradigmas, demandar las cosas que por siglos han sido normalizadas, tratar de exponer el racismo, la misoginia, la violencia contra la mujer, tiene que tener un cuidado necesario, para no caer finalmente en, en endulzarlo, ¿no? este, sino más bien, en, en empujar hasta, a los cambios y transformaciones que necesitamos, entonces, ahí creo que no, si es una película, o es una historia personal, no sé qué tan antigua habrá sido la, la concepción, y qué tanto, este, se ha tomado en cuenta el contenido, pero bueno, eso es para hablar del contenido, que finalmente, si alguien quiere sacar una película, bajo esos, este, parámetros, digamos que también está en su libertad, pero, para terminar, el aspecto formal de la película, a mí me parece también muy cuestionable, la dirección de actores, el mismo, la misma utilización de los silencios, ¿no? La falta de una banda sonora real, la misma edición, ¿no? El hecho de redundar siempre en las caminatas, el personaje de Mayela, en combi, que no entendía yo bien, qué es lo que se estaba ahí cocinando, o qué es lo que iba a salir, de todas estas escenas, ¿no? En donde muestra esta diferencia social, que ya la tenemos clara, este, hay muchas cosas de narrativa, de guión, de dirección, como digo, de actores, que no están bien logradas, y que parece un realizador muy inferior, a lo que hemos visto anteriormente con él, ¿no? Entonces, este, tampoco va, digamos, una crítica favorable de mi parte, a esta última realización de Lombardi, pero, este, bueno, el público dirá, ¿no? Porque cuando se estrene, ya se verá cuál es la respuesta de la gente, ¿no? Así que nada, mi querido Sandro Mayrata, muchas gracias por acompañarnos en esta edición, se nos fue volando el tiempo, como siempre, cada vez que hablamos, no sé, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Bueno, sí, este, que hay películas hermosas, que, que no estamos mencionando de pasada, podría haber dicho, Close, de Lucas Don, una película que se estrenó ayer, entre el grupo Aclamadas, este, Memoria, la misma de nuestro amigo Pichat Pombi, de Sathakul, este, he escuchado Maravillas de Cinco Lobitos, The Hit The Road, también, de una película iraní, Alcarrás, de Carla Simón, también, que ha sido ganadora también de festivales, así que, hay, hay muchas cosas que han estado bien, eh, mencionar también, Utama, de Bolivia, que también, escucho Maravillas, no la he visto, pero está bastante bien, Huesera, una favorita personal, con producción Mexicano Perú, de la directora Michelle Garza, eh, y luego, eh, ¿qué más? eh, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Se puede mencionar, Luis Pargo, la película, este, de 1927, ayer se presentó, este, con presencia, perdón, ahí, el día, eh, martes, se presentó, con presencia de los, eh, descendientes de Enrique Cornejo, este, y fue un evento muy, muy emocionante, y ha habido, este, presentaciones del grupo Chas, que ha habido, este, estuvo también una, una reflexión, sobre el legendario, eh, documental Choropam, el precio de oro, que este año cumplía 20 años, así que, también, ha habido, ha habido de todo este festival. La presentación de la película de los Mirlos, ¿no? Que fue la que inauguró también el festival. Claro, película de los Mirlos, película interesante, pero, con algunas deficiencias, digamos, de, de metraje, sobre todo, a mí sí me gustó, hay gente que el, que no le gustó tanto, pero creo que también tiene que ver, si realmente eres un fan de la música, no sé, ahí, ahí hay una conexión, claro, porque te emociona saber más de alguien a quien miras, si no conoces, y por ahí que te, 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 te intriga, pero si no conectas por el tema musical ya te aburres porque no es lo tuyo, ¿no? Por ahí, no sé, hay un tema subjetivo que podría explorarse. Y siguiendo a eso, yo tuve la oportunidad de ver No Somos Nada, del documental de Corcuera, sobre el apoyo a récord y Evaristo, que me pareció genial, y hablando justo, bueno, en lo personal de la música que te gusta, este, es muy, muy, muy bien logrado, el sonido que es algo imprescindible para, para una realización de este tipo, este, muy, muy bien, muy bien realizado, muy original, muy libre, muy fresco. Así que es otra de las recomendaciones también que hacemos para que puedan ver. Bien, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes, todavía tenemos para ver las películas del festival, y nada, muchas gracias, hasta el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.